El sonido de la música profunda Un ritmo incomparable Música con fuerza poderosa Y energía mágica Estilo de sabor de mi casa Casa para la tuya No te puedes controlar Con sabor latino Que te hace bailar El sonido de las congas Hipnotiza tu mente El sonido muy caliente Con el ritmo muy fuerte El sonido de la música profunda 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 Un ritmo incomparable Música con fuerza poderosa Y energía mágica Estilo de sabor de mi casa Casa para la tuya No te puedes controlar Con sabor latino Que te hace bailar El sonido de las congas Hipnotiza tu mente El sonido muy caliente Con el ritmo muy fuerte El sonido de la música profunda 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 Gracias.